Un nuevo ciclo, un nuevo desafío, una renovación de la ilusión de nuestra y de cada uno de los chicos. La tarea nuestra es fomentar esa ilusión, cimentarla, ayudarlos a que crezcan y cada año uno renueva la expectativa en respecto de eso. Siempre, en realidad, las pretemporadas en inferiores son largas, pero también las utilizamos para terminar de depurar los planteles, terminamos de incorporar jugadores, de manera que no es solamente el trabajo de pretemporada, sino también de evaluación de jugadores. Se va a hacer un mecanismo parecido al del año pasado, la mitad de los jugadores van a practicar aquí en Bellavista y la mitad va a trabajar en el parque por una cuestión de horario, porque queremos trabajar bien temprano, las temperaturas son muy altas y si no, los que empezarían en el segundo turno trabajarían a las 10, 11 de la mañana, lo cual no es aconsejable. De manera que dividimos los planteles para que todos trabajemos temprano. El tema de la escuela también es un tema sustancial, de hecho en Neuvel tenemos la ventaja de que Neuvel tiene un colegio y por lo tanto es más fácil para nosotros manejarlo, pero también está dentro de esta larga pretemporada el hecho de que los chicos cuando empiecen las clases estén todos ubicados y que puedan estudiar como corresponde. Realmente estamos muy conformes como cerramos el año, creo que tuvimos bien el resultado. Además, el hecho de que Lucas le dé oportunidad a tantos chicos también beneficia la proyección del club en cuanto a sus divisiones inferiores. Lo que se busca siempre, se busca que los chicos vayan creciendo, se buscan nuevos valores, se busca que los jugadores cada vez llegan mejor formados a la primera división y que cada vez podamos aportarle más jugadores a la primera de Neuvel, que en definitiva es el objetivo principal de las divisiones inferiores. Es una cadena, la reserva se nutre de todos jugadores juveniles porque la primera le permite eso, o sea que como decía antes, el hecho de que Lucas haya tenido en cuenta tanto a las divisiones inferiores para los planteles de primera división y de reserva, a nosotros nos da la posibilidad de demostrar a más cantidad de jugadores. Ha habido algunas deserciones porque algunos muchachos se han ido a trabajar a otro lado y bueno, todos los años, el año pasado prácticamente no se renovó el staff de entrenadores, pero este año vamos a renovar bastante por estas cuestiones que te estoy diciendo, hay muchos muchachos que no siguen con nosotros y que vamos a tener que suplantarlos. En principio hasta estamos eligiendo el perfil de los entrenadores de cada una de las divisiones, hay entrenadores que se manejan mejor con chicos más pequeños y entrenadores que son para jugadores más grandes, más cercanos a la primera división. Eso lo tenemos en cuenta y después hay una serie de medidas y de valores que acá tratamos de inculcar y tratamos de defender como para que el chico, más allá de ser un buen jugador de fútbol, sea un buen surhumano fundamentalmente, porque en definitiva no nos engañemos. De tantos chicos, nosotros tenemos acá como 360 chicos trabajando y en definitiva no van a llegar los 360, pero aspiramos a que los que no lleguen estén formados debidamente para trabajar en otra cuestión de su vida y que sean buena gente. En cuanto a la estructura, debo decir que estamos muy satisfechos con lo que se está haciendo. El año pasado hemos crecido mucho, hemos aumentado la cantidad de canchas que tenemos en buen estado, ahora se van a inaugurar este año las nuevas instalaciones de sala de video, de oficinas, se están reacomodando los vestuarios, hay una serie de obras que nos permiten trabajar con mayor comodidad. Creo que, yo ya dije el año pasado, yo creo que Newell, a fin de este año o el que viene, va a ser uno de los mejores equipos de la Argentina en cuanto a las posibilidades, a las potencialidades que tienen respecto de las estructuras de la división inferior e incluso de la primera división. Los hinchas, yo creo que lo que hay que decirles es que nosotros estamos trabajando en la misma línea que inició Newell hace mucho tiempo, que después durante un tiempo la dejó y ahora la retomó, para sacar jugadores de calidad y que puedan nutrir la primera división. Creo que Newell ya ha dado muestras históricamente de que es un club que trabaja fuertemente en divisiones inferiores, de manera que dejarle la tranquilidad al hincha de que se está trabajando en la misma línea.